Aquí voy en el tren, aquí hoy buscando la vida mejor, si Dios nos permite yo voy a pasar, es para ayudarle a mi familia. Yo le pido a Dios que los ayude a todos y a todos los que van aquí que los ayude, yo le pido al Señor que los ayude a nosotros. Yo voy a buscar la vida porque voy a buscar ayudar a mi mami, a mi abuelo, a aceptar a mi familia, a las que son pobres. ¿Cuánto tiempo tienes que salir de tu casa? Cuatro días hoy. ¿Cuántos años tienes? No, cuatro días. ¿Cuatro días? ¿Cuántos años tienes? 16. ¿Y tú también? No, porque tengo la fe en Dios. ¿La fe en Dios? ¿Tenía miedo al pasar ahí a la cementera me decías? Sí, pero la fe en Dios me equivale. Sí. Yo pude la fe en Dios, hice una oración antes de salir. ¿Sí? ¿Qué le pedía a Dios? Sí, que me hiciera el favor, que yo soy pobre, que me dejara pasar, que me pusiera ángeles para que no estuviera la mía. ¿Que no estuviera la mía? Sí. ¿Cómo te llaman? José Llora, Tenguevano Bonilla. ¿De dónde eres? De Honduras, como hay agua. Y lo puedo subir a Facebook, ¿no? ¿Te lo pongo en el Facebook? Sí. Dale, pues, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.